...la eficacia del uso de los recursos, lo que es un apoyo son los populismos baratos. Y realmente podemos dar cuenta de esto al entender que en pleno proceso electoral, Morena utilizó los recursos que se destinaron para el sismo, para hacer campaña. Recursos que se desaparecieron, aceptaron, reconocieron que hicieron uso de esos recursos y no hubo ningún castigo. No apoyo y reitero el populismo barato, yo voy a ir en contra siempre, y de una vez lo digo, de este tipo de acciones baratas, que sí, si bien los partidos y los principales dirigentes de los partidos políticos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que haya una reducción, que se genere un verdadero gasto eficiente en la República y que por supuesto, si tenemos que descontarnos, nos lo descontaremos. Pero no más que estamos abriendo puertas, que después va a ser muy difícil cerrarlo. Tenemos que abrir con esto, entonces, también me gustaría que le adhiriera ahí a su iniciativa la participación del capital privado. Y ahí, pues a ver cómo nos va en Chihuahua, y ahí a ver cómo nos va en Guerrero, y ahí a ver cómo nos va en Zacatecas, cómo nos va en Ufocam, cómo nos va en Sinaloa, cuando el dinero es narcotráfico, empiezan a financiar los partidos, que si por sí se da, pues ahora otro cargo. Entonces vamos abriéndole esa parte, y vamos siendo sinceros, a ver, el que un partido político tenga uno o tenga veinte diputados, en este Congreso es lo mismo. Entonces, vamos abriendo la participación pública, real, sobre un compromiso sérico, y ese compromiso sérico va a ser que la designación que dice la diputada, que se haga sobre el 50%, cuando se saque ese monto, se reparta por igual en los partidos, porque el ser partido político significa que tienes un peso en terapia política en el país. Que se reparta por igual, y que se dejen entonces los que están en la cabeza, de venirse con sus ahorros, cuando a mí me toca más, y cuando yo puedo seguir actuando a diestra y siniestra en el país, cuando yo tengo las, como bien se ha operado en este país siempre, cuando yo tengo la Presidencia de la República, tengo las secretarías, tengo mi presupuesto, y aparte tengo mi presupuesto partido, pues hacen que como, pues sí, descuéntenle a todos, pues sí, sí, vamos participando igual, vamos poniendo condiciones igualitarias para todos los partidos, y que del resto que dice la diputada, que se queda con los 50%, repartamoslo por igual, y a ver si es cierto ahí, si tienen tanta dignidad, dignidad, como Moreno es decir, todos somos iguales. Vamos, vamos por igual, y vamos comprometiéndonos a que verdaderamente en el país hay un cambio, no nada más ideologías mediocres, ahí tienen su, yo no sé, ahora con el descuento que le van a hacer a los senadores, a los diputados, ¿por qué van a financiar las consultas de Daniel Manuel? que pues sí son baratas y malas, ¿no? ahí tienen la última, que hasta menos gente ya votó por ustedes, ahí se va viendo ahí, pero los populismos quitan un aeropuerto que iba a atender a 135 mil personas al año, y aprueban un tren. Vamos a volventear al aeropuerto con la cuestión ecológica, ¿por qué los verdaderos no salen a defender la ecología? En el lado de Tuscoco, no mames. ¿Sí? Pero eso sí, el tren que va a pasar por tres entidades, que va a tumbar mil, miles de áreas de bosque, ah, entonces sí, ese sí lo aprobó la gente, ¡ah, qué curioso! ¡Qué curioso! Y cuesta lo mismo, ¿eh? Los populistas,